Ahora vete que quiero ver la película. ¿Qué pasa? ¿Que no te entera? ¿Estás sordo o qué? Vaya. Tú eres la viuda del ganadero asesinado. Te doy mis condolencias. ¿Y ellos? Ellos son mis hijos y mi suegro. ¿Qué pasa? Izquierda. Veamos. Izquierda. Pues para ser imposible te veo muy dudoso Linares. ¿Por qué mentiría al doctor Duan? No lo sé. ¿Qué ganaría? No lo sé, señor. No lo sé, no lo sé. Es una respuesta inaceptable en un juego como el nuestro. Estoy seguro de que no existe tal tecido. Si estás equivocado. Siempre se encuentra algo, un anillo, un collar, un bosnio muerto. Mi madre es bosnia, mi padre es serbio. ¿Saben lo que soy? Un gran jugador de balonmano. De los que siempre vencían a su selección. ¿Se acuerdan? ¿Quieres algo nuevo o no? Claro. Siempre se encuentra. Siempre tengo. ¡Ja, ja, ja! ¡Strecht and Bosich! ¡Feliz Navidad! Siéntate. ¿Qué? ¿Ustedes me dieron este puesto? ¿Por qué estás hecho para esto? Ávila, ¿por qué insistes en desafiar? Porque no confío en ustedes. ¿Y tú crees que me importa un carajo tu confianza? ¿Sabes lo que genera buenos empleados? El miedo. El miedo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! El miedo. i'm sorry i'm so sorry you goddamn machine do it i'm not a machine i'm you i am mike dario baldini jefe de la escuderia aldana el hijo pródigo volvió me siguió y va por el campeonato según recuerdo el primero que me pidió ayuda fuiste tú ayuda sí pero que tomaras el mando que me pasara por encima no ya que tenés en la cabeza cuántas veces hemos hablado de esto no hemos plata para bautista vos sos un buen pibes querido estamos re jodidos con lo del micrófono y así es como estamos estos chicos pertenecen a la pista quiere verlo correr tendrá que ser en el autódromo el domingo no no nunca en cualquier momento que les convenga no me recuerda que la gente se batia se batia se batia hasta la frontera en el ápril sol en la sandford y usted casi te mató me encanta el cual es muy importante Apuesto. Y Sara, mi mujer, bueno, usted ya la conoce. Trabajando tan cerca el uno del otro era lógico que algo pasara. Prometías grandes cosas lineales. ¡Gracias!